Hace solo algunos años, la vida florecía en nuestros ríos. La fauna y la flora nacionales crecieron tranquilas en sus aguas y riberas. Hasta hace pocos años, nuestros ríos eran sinónimo de vida. Hoy, o ya no existen, o se están muriendo. Aún es tiempo de salvarles. Campaña por el rescate de nuestros ríos. Municipalidad de San José y este canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.